Hola, buenos días, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes. Me llamo Florian y estoy aquí de invitado en su programa de GES Títeres. Recomenzamos esta temporada en este ciclo escolar. Y les tenemos muchas sorpresas, amigos, porque traigo otro amigo invitado y, por supuesto, traigo a la rana elegante, nuestra consentida en estos programas. Pero vamos a empezar hablando de los derechos de los títeres. Los derechos de los títeres fueron creados por Carlos Ballesteros en 2012 y por el grupo Larayla. Ellos estuvieron en España y estuvieron haciendo estos derechos de los títeres. Carlos Ballesteros es salvadoreño y, bueno, él hace la declaración mundial. Dice que considera que nosotros los muñecos somos actores. No crean que nada más estamos ahí para servir a los humanos. No somos actores, llamémonos títeres, marionetas u otras denominaciones. Nosotros somos parte de la familia humana y nunca se nos toma en cuenta el momento de reconocer los derechos porque jugamos un papel muy importante en el desarrollo de los acontecimientos positivos de la humanidad. Pero déjeme presentarle a mi compañero Boludo. ¿Cómo estás, Boludo? Hola, Florian. ¿Qué contás vos? Pues aquí estamos hablando de los derechos de los títeres y ya va a llegar nuestra invitada, ¿verdad? Ya, como siempre, elegante, ya llega puntualísima. Así es, Florian. Aquí tenemos con nosotros a nuestra amiga, nuestra gran amiga, la rana Sabia. La rana elegante, porque si le cambias el nombre, se te va a enojar. Pero también es Sabia. También, pero es la rana elegante. Bueno, nuestra amiga. Doña Rana, ¿cómo estás? Muy buenos días, estoy excelente, gustosísima de estar aquí. Gracias por la invitación. Y pues vamos a hablar de los derechos de los títeres, doña Rana. Cuéntanos. Así es. ¿Y quién se imaginó que los títeres podíamos tener derechos? Así es. Pues de hecho, en el artículo primero está que todo títere tiene derecho a que se le reconozca su condición de actor. Efectivamente. Nosotros somos actores. Estamos creados para cumplir el papel de un personaje. Arquetipo se les llama. ¿Sabes? Yo estoy creada para ser la rana elegante, dueña de la laguna. Y esa función tengo que cumplir. Por eso. Ay, exactamente soy elegante. Boludo. Dinos la diferencia entre títere y marioneta. Y guiñol también, porque está ese término y que muchos no nos entienden, muchos no saben y creen que son sinónimos. Bueno, déjame decirte que títere es todo muñeco genérico y que además, pues, marioneta es el muñeco que es animado por cuerdas, por hilos. Y la diferencia que tiene el guiñol es que es manejado por mano, a lo que llamamos muñeco de guante. Sí, esa es la gran diferencia. Y hay muchos títere y marionetas históricos, muchos títere que han formado parte de la gran historia. Aquí tenemos, en el artículo 17, dice, todo títere tiene derecho a tomar parte activa en la vida cultural de la comunidad. Y la comunidad, ranita, no nada más es nuestra colonia, la comunidad es todo el mundo. Así es, los títeres nacimos para trabajar. Los títeres nacimos para dar a los demás nuestra visión que tenemos del mundo. Y esa visión que tenemos del mundo tiene que ver con la relación que establecemos con el público, con nuestros amigos, con la gente que nos escucha, que nos ve, qué es lo que queremos decirles, transmitirles. Por eso se han creado distintos personajes, porque hay muchas cosas que decir. También yo quería expresar, amiga Rana Sabia, que en el artículo 18 nos dice que todo títere tiene derecho a impartir y recibir algo de educación. ¿Es cierto? Todo títere tiene que ser educado, pero educado no en las escuelas. Nosotros no nos educamos precisamente en las escuelas. A nosotros nos educa el titiritero, ¿sabes? Y el titiritero es el que tiene que saber sobre la historia del títere, sobre las distintas técnicas, los distintos materiales, y sobre justamente la vida de la comunidad, para que pueda compartir con ellos. Y otra cosa muy importante que muchos a lo mejor no lo saben, pero en el artículo cuarto de los derechos de los títeres dice que todo títere tiene derecho a la vida, a ser creado en el material que fuere y a cualquier forma, tamaño y color. Y por si fuera poco, el artículo 5 dice, ningún títere será sometido al desprecio, a los tratos crueles, negativos, casi humanos y degradantes. Es decir, que tenemos que estar bien tratados y cuidados, aparte de que también tenemos que tener descanso. ¿Cómo ven esto, boludo, ranita? Oye, me parece muy bien el que también uno, no porque crean que somos muñecos de trapo y de cartón, ¿verdad? No tenemos derecho a tener un ratito de descanso, a tener nuestro propio espacio, ¿verdad? Nuestro tiempo. Así es, así es. Y ¿sabes qué es lo más bello? Que nosotros somos muy humanos. Nosotros nos gusta la armonía y la paz. Y ¿sabes una cosa? Los humanos ahora viven múltiples conflictos. Viven mucha crueldad, viven mucha desigualdad, mucha injusticia. Y nosotros no queremos que eso nos sea transmitido como muñecos. Nosotros estamos para promover la paz, la convivencia y el buen diálogo entre todas las personas. Pero hay algo muy bonito que me gusta a mí del artículo 9. ¿Y saben qué es? ¿Qué? Pues que dice que todo títere tiene derecho a circular libremente por todos los caminos del planeta. Eso me gusta, eso me gusta, me agrada, porque uno puede llevar mensaje, puede llevar esparcimiento, alegría, mucha diversión, ¿verdad? Eso es cierto. Y aparte, bueno, tuve el privilegio de platicar con ellos fuera del aire. Y quiero que me digan para ustedes, para ti, Rana, tú de toda la historia de los títeres que conoces, también tú, boludo, me lo vas a responder ahorita. Bueno, querida Rana, toda la historia que platicábamos desde, uy, siglo pasado, ¿cuáles son los títeres que más te han marcado, que más te han gustado en toda la historia? Ay, a mí los títeres más viejos son los que me encantan, porque, ¿sabes? Dicen que desde Macus, un títere romano, desde Macus se empezó a repetir, a repetir ciertas formas de títere. Por ejemplo, Macus era un títere jorobado, y adivina qué, años después, allá por 1700, 1800, surgieron un montón de títeres, casi con las mismas características, que vendría en Inglaterra, eh, punch, ajá, punch, después vendría en Francia, eh, polichinela, después vendría, ¿quién vendría, boludo? Pues, punch, polichinela. Ah, ya me acordé, en México hubo, ¿sabes quién? Adivinen, también tuvimos nuestro títere con las mismas características, que se llamaba... ¿Donfolias? Exactamente. ¿Donfolias? Donfolias, ajá, que también era malhumorado, rezongón, porque ellos eran la representación de aquellos personajes que hacen valer sus derechos, que son definitivos en su forma de hablar, que, 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 que cobran venganza, ¿verdad? También. Pues, pues, más que nada, más que venganza, era la, era la, era la, era la voz del, de un pueblo reprimido, ¿no? Exactamente. En sus momentos. Pero bueno, eso, eso es muy bonito. Y a mí, pues, déjame decirte que los, los títeres que me han marcado a mí, en lo personal, pues, han sido los de la familia Peripitín, han sido los muñecos, ¿qué más te puedo decir? Los de Rin Rin Renacuajo, del Teatro de Bellas Artes, el Teatro Náhuatl, el Teatro Guiñol de Pepito Zanahoria, bueno, el Teatro Ticueni, bueno, ¿qué más te puedo contar, no? Bueno, varios y varios amigos que, que sería una grosería el no mencionarlos, porque la verdad, el títeres te deja siempre gratas experiencias, te deja gratas, gratas sensaciones y emociones. Y pues bueno, todo esto está en los derechos de los títeres y el artículo 26 dice, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a la belleza, al arte, el teatro, la fantasía, la magia y el amor. Así que pues ahí están nuestros derechos como títeres. Y bueno, vamos ahora con los humanos, que también por ellos estamos aquí. Empezamos con la rana elegante, Sara Guzmán, ¿cómo estás? Sí, Sara, hola, 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 ay, ay, y Sara, y Sara, aquí la miro yo, pero, ah, aquí está, hola, hola a todos, buen día, soy Sara Guzmán, dueña de, ¿eh?, dueña de la rana elegante, eres mi dueña, bueno, yo te creé. Ah, bien, me dedico a los títeres desde hace 20 años, grupo de títeres Ticueni, no solamente me he dedicado a la producción de títeres, sino ahora a la investigación. Los titiriteres tenemos un montón de trabajo que hacer, no solamente aprender técnicas, aprender la historia, sino aprender también qué función nos toca cumplir como titiriteros dentro de esta sociedad. Y mira que en México los títeres tienen una larga historia, mucha participación, gracias a que los títeres nos han permitido llegar a distintos rincones, distintos espacios. Los titiriteros hemos hecho presencia también en la historia de México, y una de nuestras funciones precisamente es dar a conocer esa historia, ¿verdad? Y vamos también con Arturo Ortiz, hoy manejaste a Boludo. Hoy manejé a Boludo, me hicieron un favor de prestarme a Boludo, creación de la maestra Sara Guzmán Corral. Y bueno, pues algunos de nuestros amigos ya me han de tener ubicado, conocido. Hemos estado en algunos programas aquí acompañando a Yau. Y yo soy Arturo Ortiz Olvera, de la compañía de Teatro Guiñol de Buen Humor. Yo tengo dedicado al arte del títere, ya cerca de 38 años. Bienvenidos, empecé muy chico, y bueno, estamos muy gustosos de estar aquí retomando nuevamente esta nueva serie, esta nueva temporada de De Gets Títeres. Y yo, ya me conocen a mí, que estoy con Florian. Así que, pues bueno, estamos aquí empezando esta nueva temporada de De Gets Títeres, aquí en De Gets TV. Chicos, muchas gracias. Vamos a platicar de todo esto, Arturo, Sara, es muy bonito este tema. Muchas cosas que la gente no sabe, muchas cosas que ni se imaginan al momento de crear un muñeco. Porque desde ahí empieza la magia, esto es magia. A ver, Arturo, Sara, ¿sí o no es magia? ¿Sí? Pues claro que sí, es magia. Te voy a decir, uno de pronto planea, empiezas a dibujar a tu personaje, eso es lo que tú decidiste. Pero en el momento en que empiezas a elaborarlo, el personaje empieza a adquirir una personalidad propia. Empieza a exigirte qué tipo de ojos, qué tipo de boca. Y empieza así como una simbiosis, una hermandad entre lo que va a ser el títere y tú, que es maravillosa. Entonces, la magia está en ese sentido, en que uno propone y el títere dispone, finalmente, ¿cómo va a desarrollar ese papel? No sé si te pasa. Así es, al momento de empezarlo a gestar, al momento de tenerlo proyectado ya uno, el mismo muñeco va pidiendo sus características, va pidiendo el ser moldeado a como él quiere, ¿no? No, prácticamente uno viene siendo el instrumento para esa creación, ¿verdad? Entonces, aunque tengas tú tus bocetos, tus dibujos, si tu materia prima, ya sea plastilina, ya sea papel, ya sea tela, no, no, este, te lo permite, no te va a salir, te va guiando tu material, tu material te guía para que, para que realices ese, ese, ese muñeco. Arturo, bueno, tú formas parte de la familia Piripitín y ya nos has traído muñecos. Cuéntanos el origen de la familia Piripitín. Bueno, el origen de la familia Piripitín se remonta desde los años treintas, cuando el profesor Gilberto Ramírez Alvarado, fundador de la compañía Piripitín, trabaja en la colonia Guerrero, ahí, este, en el mercado, Martínez de la Torre, o Torres Quintero, fue el nombre del mercado, en la colonia Guerrero, trabajaba dando funciones y se solventaba o subsistía de pasar el sombrero, como le llamamos a algunos artistas. Posteriormente lo llegan a ver personal del departamento central y lo invitan a trabajar, este, a gobierno. Entra a gobierno, pero cuando entra a gobierno, entra ya con la cuestión de que está el mundo en una segunda guerra mundial y empieza a trabajar, se crea el personaje de Don Ferruco, perdón, y empieza a trabajar para llevar pláticas en, ¿cómo te puedo decir?, a favor de la guerra civil, ¿no? Pasa el tiempo y en 1955, este, entra el profesor Gilberto Ramírez Alvarado a salubridad y ahí es, este, cuando empieza ya el boom de la familia Piripitín, puesto que es el primer programa de televisión que hay aquí en la Ciudad de México, después del informe de gobierno del presidente, del cuarto informe de gobierno del presidente Miguel Alemán Velasco, es el primer programa de televisión infantil que hay aquí en la Ciudad de México, el cual dura, este, cerca de 12 años, ininterrumpidamente, hasta el año del 62, ya de ahí, pues, este, bueno, se dedican ellos a trabajar en festivales dominicales, en salubridad y asistencia para llevar a las escuelas, este, colegios de nivel superior, temas de educación higiénica, así es como es. ¿Cómo me hago responsable yo de la compañía de, bueno, de familia Piripitín? Bueno, pues, mi padre trabajaba ahí en esa compañía y poco a poco se van, este, desmembrando la compañía, ya sea por defunciones, ya sea por jubilaciones, había compañeros de la misma compañía que, pues, realmente ellas trabajaban ahí porque, pues, tenían esa necesidad, ¿no? Más no ese amor por el títer, no ese, en esa... Vocación. Pasión. Y, pues, los muñecos empezaban a arrumbar, y yo fui el que me diera la tarea de empezar a rescatar todo ese material, a rescatar todos los muñecos, y, pues, yo soy ahora el responsable de la familia Piripitín. ¿Y vas a estar ahora conduciendo conmigo de gestíteres? Pues, estoy muy agradecido, ¿verdad? A todos, a la producción, a los compañeros, a los camarógrafos, a todo el staff, a las 24 cámaras que tenemos aquí, muchas gracias, de veras, gracias. Y, Sara, ¿tú cómo empiezas en este mundo de los títeres? ¡Ay! Bien bonito. Bien bonito porque mi primera maestra, y es quien me inyectó el que yo tendría que ser titiritera a partir de allí, fue Lolo Alba de la Canal. Lolo Alba de la Canal vivió justo la época de oro del guiñol, que para nosotros es importantísima en nuestra historia. Ella era una jovencita y ella manipulaba un muñeco que se llamaba Comino. Comino era un personaje padrísimo, era un niño que abordaba temas de salud, de higiene, pero también temas que hablaban un poco de los mitos, un poco de las tradiciones, de las identidades, ¿no? De la identidad nacional. Y los textos se los escribía Germán List Arzubide, un estridentista, esa palabra está bien bonita, estridentista. Métanse allí a internet, busquen qué es el estridentismo, cuyo lema era ¡Viva el mole de Guajolote! ¿Eh? Nada más ahí se los dejo de tarea. En este ambiente donde todos los artistas estaban dentro del mundo de los títeres, estaba Angelina Belof, la esposa de Diego Rivera, estaba el hermano de Lolo Alba de la Canal, que era Ramón Alba de la Canal, gran muralista también mexicano, él hace el diseño de Comino. Entonces resulta que Lolo estaba dando clases en la Secretaría de Hacienda y yo la encuentro, yo no sabía quién era, ¿verdad? Pero los títeres siempre, siempre, siempre me gustaron, siempre me apasionaron. Me preguntan que cómo me hice titiritera y yo les digo, todo se los debo a Marga López. En serio, porque en las películas, justamente estas películas mexicanas, aparecían los títeres del maestro Lemus, ¿no? Sí era Lemus, ¿no? El que hacía los títeres de estas películas mexicanas. Pero bueno, ahí había muchos títeres con Capulina, aparecían títeres y yo se lo debo quizás a eso. Entonces me encuentro con Lolo, Lolo nos invita a hacer títeres y a partir de allí ya surge el amor. Nos contaba historias, ella le llevó títeres al niño Cuauhtémoc Cárdenas, cuando en uno de sus cumpleaños al niño Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Fue niño alguna vez? Sí fue, y sí reía y jugaba como todos los niños. Esa es una gran tristeza que nos corresponde, que les corresponde a los títeres, hacer que permanezca esta actitud ante la vida, esta actitud de alegría, esta actitud de amor, aunque se oiga trillado y cursi, no, definitivamente sigue siendo el amor entre las personas. Lo único que nos va a sacar adelante, no podemos estar viviendo de egoísmos, de injusticias, de intereses personales, hay que buscar otro tipo de vínculo entre los humanos y los títeres son de verdad uno de los recursos más maravillosos para lograr eso. ¿Y la rana elegante cómo nace? ¿Yo? Ay, pues no, no, yo no nací en el vientre de mi madre, no, 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 yo tengo otra forma, otro origen, yo nazco porque se necesitaba contar una obra, ¿sabes? Una obra que fue escrita por Gachita Amador, así le decían de cariño Gachita, Graciela Amador. Ella, ¡ay! Un gran personaje, ¿saben? Ella fue fundadora del periódico El Machete. ¡Métanse a internet! Es que es información de nuestra historia muy interesante que desconocemos, pero ella escribió textos de crítica durante la época revolucionaria o postrevolucionaria, y entre ellos escribió esta obra de títeres que se llamaba La rana y el buey, en donde justamente yo, la rana elegante, soy dueña de la laguna, y las ranitas allí abajo son las que tienen que trabajar para mí, ¿sabes? Es un personaje, ¿eh? Soy un personaje, porque los títeres todos somos personajes nobles, y como actores nos toca cumplir distintos papeles. Así es que tuve que nacer como rana elegante, guapa, propietaria de una laguna, quien se niega a trabajar, porque no sé, no sé ni barrer. Esa es mi historia. Es sencillita la rana, ¿verdad, Arturo? Es sencillita. Sí, nació bella, más no, nació pobre, más no, más no fea. Y bueno, y este, pues para los amigos que quieran, se interesen por la historia del teatro de títeres, pues podrían visitar internet, hay mucha documentación en las bibliotecas, podrían visitar a Rana Zafia, podrían visitar tu página, esa que acabas de abrir, de títeres del mundo, es muy buena. Pues invitamos a todos nuestros amigos, ya sean a nuestros maestros, maestras, nuestros compañeros alumnos, alumnas, a que si gustan conocer un poco más de la historia del teatro guiñol, del teatro de marionetas, del teatro en general, a nivel mundial, nos visiten en Facebook, en la página de títeres del mundo, arte y teatro y cultura. Ahí pueden encontrar muchas, muchas fotos bonitas, mucha documentación y bueno. Y tenemos saludos para el chat, ¿cómo ven? Si nos están viendo, si están aquí interesados en todo esto. Gracias, ya lo decimos. Bueno, vamos a saludar a todos los que nos están viendo, que es a Juan de la 105, a la técnica 56, a la técnica 92, a Laura de la técnica 35, a Lulú de la técnica 78, y César de la técnica 96. Bueno, buscamos un poquito de información, lo que es estridentismo, el buen movimiento artístico interdisciplinario que se inició el 31 de diciembre, en 1921, en Jalapa. Los interesistas son, bueno, dan cabida a las expresiones de la cultura popular, y demás desde México, en los años de 1920. Pues ahí está, el el lato que nos está dando Ale, muchas gracias Alejandro, y pues ya se acabó. Ya se acabó. Pero sí, escríbanos por favor, escríbanos, escríbanos este, aquí a Dejes Títeres. Dejes Títeres. Dejes Títeres. Aquí pueden encontrar nuestro. Es que es con elegancia. Dejes. Sí. Aquí es, métanse a la página, en Facebook está, la familia Piripitín, en la, en Facebook está de buen humor, y en Facebook está, me falta, me falta. Títeres del mundo. Títeres del mundo. Entonces, ahí también pueden escribir, y miren, ahorita vamos a. También, este, perdón, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer en relación a la rana sabia, a, a este, a conocer más del teatro de títeres, pues, con mucho gusto les atendemos ahí. Unima. Ok. Unima también. Nosotros estamos asociados, agregados, y organizados en la Unima Distrito Federal. Y, pues, bueno, Unima es la unión, eh, de titiriteros, Unión Internacional de la Marioneta. De la Marioneta. Entonces, aquí, estamos haciendo algunos, eh, reajustes, algunos cambios con algunos horarios, y, pero vamos a tener muchas sorpresas. Claro que sí, va a haber muchas sorpresas. Y muchos invitados también. Muchos invitados, y teatro, vamos a, ya estamos viendo aquí cómo, cómo ponerlo. Móximamente vamos a tener. Vamos a tener próximos, son entre las sorpresas y entre los planes que tenemos. Muchos invitados, muchas funciones, muchas sorpresas, y bueno, qué más les podemos decir, que estamos muy agradecidos de reiniciar esta nueva temporada, agradecemos también el que ustedes, amigos televidentes, nos estén acompañando, y que nos hagan el favor de acompañarnos, este, cada vez que está nuestra programación muy variada de, de yes, de yes, de yes media, ¿verdad? Así lo digo yo solamente. Va a tener que hacer, este, cien veces, por lo menos. Se me traba la lengua. Se te lengua la traba. Este, si vean nuestra programación, hay de todo, y bueno, yo. Sara, muchas gracias por haber estado aquí, por haber retomado, porque dejamos inconcluso tu programa. Sí, el sismo nos dio una sorpresa. Pues es que imagínense, qué tan, qué tan impactante es la rana, que viene y tiembla. Exacto, exacto, eso me encanta, de mi personalidad. tiene que ocurrir algo. Y bueno, Ranita, yo también te quisiera comprometer para ver, este, programas. Por, este, posteriores, ya después venir, y que traigas también a otros de tus amigos, porque estos, Sara, muchas gracias por dejarme ser titiritera, aquí en Dejes Títeres, este, porque estos son una muestra de, el sinfín de muñecos que han de tener. Sí, miren, les enseño, este es bien interesante, que este lo vi en un taller, y este es de material reciclado, este es este, de botella de refresco. Entonces, ¿este tiene movimiento? Buenos días, no tuve el placer de conocerlos, de hablar con ustedes, pero, aquí me hago presente. Soy un hombre que vive, no me lo van a creer, no me lo van a creer, pero yo vivo en las alcantarillas, ¿saben? Sí, en las alcantarillas de esta ciudad, es otra gran ciudad, si yo les contara la cantidad de personajes que allí se encuentran, no me lo creería. Una botella de refresco. Imagínate, dicen que las mujeres estamos locas por los zapatos, pero ya me imagino, en tu casa no son zapatos, son títeres. En mi casa, sí, 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 títeres, por arriba, por abajo, por arriba. Por un lado, por el otro, por sí, por todos lados. Entonces, sí te vamos a comprometer ya después, para fechas posteriores, para que vengas a traernos más muñecos, y, ¿por qué no? También hay un tallercito. Ah, claro que sí. Hay un tallercito, por ejemplo, mira, esto de reciclado, es muy interesante, y te aseguro que muchos van a estar interesados. Claro que sí. En todo esto. Y son títeres, pues, maravillosos, súper expresivos, ¿no? Sí, y tú, Arturo, también no te quedas atrás con todos los muñecos que has de tener. Sí, creo que no hay titilitero que no tenga en su hogar, en su bodega, en una gran variedad de títeres, de cajas, de escenografías, bueno, de tilería, de todo. De todo. Sí. Pues, pues, bueno, muchas gracias, gracias. Y te vamos a ver más próximo. Gracias a todos ustedes. Gracias. Y consulten nuestro calendario, no se despeguen porque está muy interesante la programación de Dejes Media. Un beso, soy Joé Armenta, y nos vemos y nos escuchamos. Adiós. 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 Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 secundaria técnica por la superación del médico médico, médico